Hola, con este vídeo vas a aprender la diferencia entre variables dependientes e independientes de una forma fácil. Primero empecemos con la definición de variable. Es una característica que varía y que es objeto de estudio en una población. Si quieres conocer un poquito más sobre esta definición y profundizar en el conocimiento sobre lo que es una variable, en la descripción de este vídeo te dejo el enlace a otro vídeo donde te lo explico muy brevemente y también de forma fácil. Entonces entremos en materia, variable independiente y variable dependiente. Lo que hay entre estas dos es una relación así como una flecha, como que hay un entonces. Sucede la primera, entonces sucede la segunda. O queremos saber si la segunda sucede y en qué magnitud, cuando la primera aparece. Hay una relación causa-efecto o una relación de primero y segundo, como de que la primera desencadena la segunda o puede ser causal de la segunda. En fin, vamos a verlo con muchos ejemplos para que te quede súper claro. Definámoslas primero. Independiente, condición que puede tener un efecto sobre la variable dependiente como lo vimos ahorita en el esquema anterior. Y dependiente es la condición que puede ser afectada por la variable independiente. Aquí vemos claramente esa relación como de A, entonces B o causa y efecto. Veamos el primer ejemplo. Supongamos que en esta ciudad hace mucho calor y resulta que hay unos estudiantes en una clase. Entonces acá tenemos las dos variables. Yo quiero saber si de pronto el calor afecta la atención o el grado de concentración de los estudiantes o el rendimiento académico. Entonces voy a definir las dos variables y digo primero temperatura ambiente. ¿Será que esa tiene una incidencia o un impacto o un efecto en la atención en clase en los estudiantes? De pronto puede ser que cuando hace mucho calor ellos se desconcentran y en cambio cuando hace un clima más templado están más concentrados. Entonces la primera sería la variable independiente de mi estudio y la segunda sería la variable dependiente. Veamos otro ejemplo. Hay una medicina que se llama aspirina y hay un virus que se llama coronavirus. Entonces yo digo ¿será que están relacionadas estas dos variables? Una puede influir en la otra. El consumo de aspirina será que de pronto puede ayudar a mejorar los síntomas del COVID-19. La variable independiente y la variable dependiente. O sea que depende de la anterior que puede verse afectada por la anterior. Siguiente ejemplo. Publicidad en internet. Creo que tú has visto publicidad en internet. Todos la hemos visto y a veces es un poco agobiante. Entonces a veces es excesiva, a veces es poquita. Y de pronto yo quiero saber si esa publicidad influye realmente en las compras que las personas hacen. ¿Será que la gente compra más y ve afectado digamos que su comportamiento de compras debido a esa publicidad? ¿Será que hay esa relación? Entonces primera variable cantidad de anuncios y anuncios en internet. Segunda variable compras anuales. La primera es la variable independiente y la segunda sería la variable dependiente. Otro ejemplo. Supongamos que yo quiero averiguar la relación entre estilos de psicoterapia y el proceso de duelo en los pacientes. Entonces yo me estoy preguntando bueno todos esos estilos de psicoterapia o técnicas que tanto influyen y de qué manera influyen en el proceso de duelo de los pacientes que consultan porque tuvieron la pérdida de un ser querido o algo similar. Entonces en este caso la variable independiente sería técnica de psicoterapia y la variable dependiente sería proceso de duelo. Ahora bien, una misma variable puede ser dependiente o independiente según el rol que asume en la investigación. Vamos a entender esto con un ejemplo. Aquí vemos una investigación donde yo me pregunté si el nivel de ingresos influía en el conflicto matrimonial. Tal vez las personas que ganan mucho dinero presentan mayores conflictos, mientras que los que ganan menos menores conflictos. ¿Será que es así? O al revés. Entonces yo digo voy a analizar la relación entre variable independiente y variable independiente y variable dependiente. Observemos que aquí la dependiente es el conflicto matrimonial, pero en otro estudio completamente diferente esa misma variable que es conflicto matrimonial va a estar en el lugar de la variable independiente. Miren, aquí yo me pregunté ¿será que el conflicto matrimonial afecta el estrés infantil? De pronto hay una relación entre el conflicto que se presenta entre las parejas y el estrés que sufren los niños al interior del hogar cuando ven a sus papás peleando. Entonces en este caso conflicto matrimonial sería variable independiente, mientras que estrés infantil sería variable dependiente. Observemos entonces que conflicto matrimonial o cualquier otra variable que se nos ocurra puede estar en el lugar de dependiente o de independiente, dependiendo, valga la redundancia, del lugar en el que está ubicada nuestra investigación. O sea, de si la estamos usando como aquella condición que influye otra o como aquella condición que es influida por una primera condición causal. Y con esto terminamos. Si te gustó este vídeo, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil. Gracias por ver el video.